Cuando hablamos de la Academia de Belleza 3, estamos hablando del cuidado del cuerpo y el cabello, de lo que corresponde a Oriflame. Entonces, este es un programa avanzado, pero es especialización y realmente es una fantasía porque nos permite conocer los productos en su totalidad. No se trata de estar limpio, tener una apariencia saludable, sino el compendio general. Entonces, para esto lo que la compañía hace, nos da un portafolio Oriflame para el cuidado personal. La amplia gama de cuidados corporales de Oriflame, que ofrece una variedad de productos que incluye el cuidado corporal diario, el cuidado corporal de alta eficacia, cuidado de manos, cuidado de pies, protección solar, cuidados de bebés y cuidado bucal. O sea que a la hora de hacer nuestras compras, realmente estamos eliminando el intermediario de aproximadamente mil productos. Por un lado, por otro lado, se dice que el ahorro para una familia de unas cuatro personas anualmente podría estar entre 600 mil y millón 300, millón 400 de ahorro, únicamente utilizando nuestros descuentos. Y pues recordemos que son productos que tienen el 100% de garantía y que su base, su principio activo son productos naturales. ¿Por qué vender productos para el cuidado corporal? Son productos de corta duración. Se compran en forma repetitiva. Son de uso diario. Constituyen una gama de productos esenciales para toda la familia. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Champú. ¿A ti se te acaba el champú? Renovable, de una. Desodorante. Crema dental. El cepillo de dientes hay que cambiarlo mínimo cuatro veces al año. El gel del cabello, la mascarilla, la crema del día, etc. Entonces, pues estos cuatro conceptos nos dan una claridad de por qué no solo consumirlos, sino que todas las personas que tú conoces tienen las mismas necesidades tuyas. Y también les gustaría ahorrar, lógicamente, y utilizar productos europeos garantizados de alta calidad. No esperes la ocasión perfecta para ofrecérselos a tus clientes. Ellos siempre están buscando comprarlos y reemplazarlos. Párate en la esquina de un supermercado. Gente, entra a comprar estos productos y paga lo que sea. Y a veces son productos de mala calidad. Y otra cosa, a veces estamos pensando, no, pero es que a mí no me gustan las ventas, pero todo el mundo compra. Entonces, ¿qué pasa si tú le dices a tu mercado natural que les ofreces mejor producto a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la familia cercana, a los cuatro vecinos que son amigos tuyos? Ahí tienes la posibilidad de tener un buen ahorro. ¿Cuál es la rutina para el cuidado corporal? Son pasos esenciales para que el cuidado corporal sea óptimo. Tenemos unos pasos que son vitales a hacerlos y que no siempre los sabemos hacer porque nadie nos ha enseñado. Vamos a limpiar, exfoliar y masajear, hidratar y nutrir, refrescar y prevenir. Y también vamos a tratar el cuerpo. O sea que, como dicen hoy en día, se le tiene. Asegúrate de ofrecer una rutina completa para el cuidado corporal a tus clientes. Lo vamos a desmenuzar. Vamos a mirarlo en pequeñito, ¿qué quiere decir cada cosa? Entonces, cuando hablamos de limpiar, lo estamos hablando de la ducha o el baño, que es el primer paso esencial para lograr una piel de aspecto limpio, fresco y saludable. Generalmente, se hace por la mañana. ¿Por qué? Porque lo refresca y lo prepara para enfrentar el día. Quita las impurezas, el olor de la noche, la grasa que bota el cuerpo, porque durante la noche a través de los poros el cuerpo bota todo lo que ya no le sirve. Por la tarde, también la gente suele bañarse, especialmente en los climas cálidos o templados. ¿Qué hace? Remueve la suciedad del día. El polvo y la transpiración que ha acumulado durante todo el día. Lo relaja y lo prepara para un buen descanso. Y hay lugares en donde las personas hasta tres baños tienen, porque hoy en día estamos con temperaturas de 40 grados bajo sombra. Eso es agobiador. También tenemos las personas que hacen deporte. Entonces, un deportista sale de tu cinco de la mañana a hacer su entrenamiento, él llega y se baña. Antes de enfrentar el día, se baña. Un segundo paso que es importante aprender a hacerlo, si no lo estamos haciendo, que es esfoliar y masajear. Esfoliar la piel de tu cuerpo. ¿Qué hace? Remueve las células muertas. Súper chévere porque quita esa apariencia de opaco, de envejecido. Otorga a la piel un aspecto más radiante. También destapa los poros, permite que se oxigene cada célula y hace que la piel se sienta más suave. Una esfoliación nos recomienda que se haga dos o tres veces por semana. Tenemos unos esfoliantes absolutamente deliciosos. Y también masajear tu cuerpo, revitaliza y tonifica la piel del cuerpo. Y puede ayudar a prevenir la aparición de celulitis, especialmente en el caso de las mujeres y en la zona de rodilla glúteo. Además, revitaliza bastante. Y el cuerpo lo agradece. Tenemos un tercer paso que es hidratar y nutrir. La hidratación brinda, compensa la falta de agua en la piel. La hidratación es vital. Realmente la deshidratación es lo que da más el aspecto de envejecimiento. Esas arrugas, esa piel ajada, casi suelta. Eso es falta de hidratación. La nutrición, que además de agua, nos provee proteínas y vitaminas adicionales a la piel. Hay cremas que son hidratantes. Hay cremas o productos que son nutritivos. Depende de las necesidades de tu piel. También les tenemos la solución. Tanto la hidratación como la nutrición ayudan a mantener la flexibilidad de la piel, a condicionar la piel y prepararla para todo el día. Y el día que tú no haces estos pasos, tu piel te grita. Tu piel te está diciendo, por favor, por favor, que no la escuchemos de otra cosa. Y a veces nos refugiamos detrás de un, no me queda tiempo para eso. O no tengo el dinero para comprarme esos productos. Primero, nuestros productos son súper económicos. O sea, tenemos este tipo de productos que cuando estén en promociones, tú los puedes adquirir por menos de 20 mil pesos. O sea, te podría decir casi que menos de 10 mil. La gran mayoría. Y hasta regalados nos los dan. Entonces, cuestión de dinero es cogerle el tiro al plan de compensación y a los regalos, que son llamadas estrategias. Y cada catálogo, cada portafolio sale con unas estrategias estupendas para que nosotros tengamos estos productos gratis y los podamos recomendar. Y segundo, tiempo. Mira, regálate 10 minutos de tiempo al día para ti. Es todo lo que te vas a dar al día. Porque generalmente estamos tan ocupados, tan ocupados, que de verdad nos metemos, lo llama Kiyosaki, lo llama la carrera de la rata. Metidos como un hábster en una ruedita sin fin. Y no hay tiempo. Pero no hay tiempo ni para ti, que sería como 5 minutos de regalo para ti. Aplícate tu cremita, tu buen desodorante, una buena crema en tu rostro. Mira, te aseguro que no te demoras más de 10 minutos. Y al final te dejo mi correo y me dices si es verdad. Paso 4, refrescar y prevenir. Usar un desodorante antitranspirante diariamente. Aquí tenemos dos cosas y uno, desodorante es que quita el olor. Y antitranspirante es que va a atacar la humedad que sale en esta zona. Refresca tu cuerpo. Previene la transpiración. Reduce el sudor y disfraza los olores desagradables. No es que los elimine. Él los camufla. Y también en muchas ocasiones los hay como tratamiento que realmente pueden llegar a combatir el origen de ese exceso de líquido o el olor. Como portafolio de producto tenemos varios. De 1 a 4 esta imagen es muy pequeña. Pero la vamos a digerir. Porque es importantísimo para ti que ya estás entrando al negocio, que tienes que elegir qué comprar. Y que utilices adecuadamente el producto que quieres. Entonces estamos hablando de este gráfico que maneja 5 líneas. En la parte superior, 5 grupos. Y hacia abajo nos está dando limpiar, esfoliar, nutrir y refrescar. Tenemos, o sea, que cada línea cubre la mayoría de estas gamas. Entonces la primera que vamos a ver, que se llama Silk Beauty, es una crema maravillosa que está diseñada. Para esfoliar y masajear, tiene su guante de masaje. En nutrir e hidratar, tenemos la crema de manos y la crema corporal. Refrescar y prevenir, estamos teniendo aquí la parte del desodorante y antitranspirante. Y en la parte de limpiar, tenemos la crema de baño de ducha y la barra de jabón. Entonces, cada línea está dirigida a suplir todas las necesidades de tu cuerpo para que te quedes con una sola línea. Porque eso hace que tu aroma sea fresco. Tenemos la leche y miel. Oro, durada, que es hermosísima. Entonces, en la parte de limpiar, ¿qué tenemos? La gel de ducha y baño. Bueno, no, regálate este producto. Es fascinante. Es de verdad que es increíble. Yo cuando, yo siempre utilizo esa línea y me siento como Cleopatra. Pues que decían que se bañaba en la tina llena de leche. Así me siento yo con este producto. Como un extra que me merezco. Y los precios son increíbles. O sea, te estoy hablando de productos que me salen por 15 mil pesos máximo. Así que, jabón líquido de manos, que es fascinante también. La barra de limpieza, el jabón y baño en crema. Tenemos en exfoliar, también tenemos un guante de masaje y un exfoliante corporal con cristales de azúcar, que es una delicia. No puedes dejar de aplicarlo dos veces a la semana. Y también dicen que cuando tú te bañas con estas esencias de miel y de azúcar, hasta de buena suerte es. ¿Por qué no creer en todo también? Estamos hablando de nutrir e hidratar. Entonces, tenemos la crema nutritiva para manos y cuerpo, que es esta gordita que se ve acá deliciosa. Y tenemos una loción corporal humectante. Luego vamos a hablar de la línea Silk Beauty, que es una belleza de crema de producto. Tenemos el gel de ducha y afeitado. Ella tiene que ver con la parte de minimizar los vellos de tu cuerpo. También tiene su guante de masaje. Tenemos la loción corporal minimizadora de vello. Y también tiene una loción minimizadora de vellos encarnados. Y tenemos el desodorante con complejo minimizador de vello. Este complejo minimizador de vellos, que es una marca patentada de la compañía, que es lo que nos caracteriza casi en todos los productos. Tenemos marca patentada, que tú lo vas a ver en catálogo o en los productos, tiene al final, de donde dice el producto, tiene una TM en mayúscula, al final, pequeñita. Eso quiere decir que es una marca patentada. Generalmente, las patentes van para 20 años y se pueden llegar a tomar hasta unos 5 años para que les dé la patente. En este vello minimizador, lo que este complejo va a hacer es que va cerrando el poro. Va cerrando el poro. Va cerrando el poro. Entonces, cuando ya el vellito quiere salir, por eso lo minimiza. Cuando el vello quiere salir, pues ya la ollita, el recipiente de ese vellito ya se ha cerrado. Entonces, no tiene por dónde salir. Eso es. Tenemos la línea NaturSecret, que es jabón de manos. No, delicioso esto. Las barras de jabón, que son espectaculares en su presentación, en su color, en su duración. Ahora, hay personas que dicen, uy, se me acabó el jabón rápido. Y yo digo, pero ¿por qué tan raro? A mí, la verdad, me dura bastante. Entonces, me dicen, no, es que lo usamos en mi casa cinco personas. Toda la familia nos bañamos con el mismo jabón. Bueno, pues lógico que tenga una duración menos. Porque si lo vamos a ir por usos, pues en un solo día ese pobre jabón se gasta lo de cinco veces. Entonces, pues en una semana bañó a 20 o 25 personas. Mientras que a mí me puede durar el mes, porque pues en un mes está bañando una persona durante un día. Entonces, puede tener una duración de 30 lavadas. No sé, voy a hacer el ejercicio de aprender cuántas lavadas da. Para tener ese concepto como objeción a la hora de comprarlo, porque es una delicia. Tenemos el guante de masaje Oriflame, el gel de ducha esfoliante. La loción corporal de esta línea se la recomiendo. No dejen de comprar la que es. Ahí la ven en la imagen. Es un pote grande que está destapado. Es una crema absolutamente espesa. Con unos olores que van a alterar tus sentidos y tu parte emocional por la calidad de lo que trae. Y lo espesa que es, es como si te aplicaras un yogur. No dejes pasar nunca esa crema. Y tenemos desodorante y antitranspirante también. Y por último tenemos la línea de Happy Skin que tenemos en la parte de nutrir e hidratar la total limpieza de, no, limpieza no. Tenemos, este producto está, viene en tres tonos. Uno para piel normal, uno para piel seca y el otro para piel extra seca. Hidrata, es delicioso, viene en las presentaciones grandotas, los precios económicos. Vamos a tratar el cuerpo entonces con el quinto paso. Y los productos para el cuidado corporal de alta eficacia son necesarios para tratar la piel de tu cuerpo y mantenerla hermosa y con aspecto saludable. Se necesitan especialmente para cuando la silueta se vea afectada o, ¿qué tenemos? Falta de firmeza, los cambios del peso que son tenaces, el embarazo, pues ese estiramiento de esa piel y se recoge, las estrías, el estilo de vida sedentario, la parte celulita y más. Porque nuestro estilo de vida ha hecho que pierda la calidad nuestra piel. Entonces, si vamos a ir a trabajar, empecemos a hablar qué es cada paso. Entonces, tenemos la celulitis en la parte de tratar. Lo vamos a leer porque, pues, qué mejor información. La celulitis, también conocida como piel de naranja, se manifiesta como bolsillos superficiales de grasa atrapada que se localizan en la hipodermis de la piel. Conmomente aparece en los muslos, nalgas y abdomen. Y generalmente es un mal de mujeres. O sea, nos afecta directamente más a nosotras. Causas, pues, mucho que tiene que ver con hormonal, otro el estilo de vida y otro la edad. Es difícil encontrar una niña con cinco años con celulitis, pero también ya ellas la tienen. Porque son acumulaciones grasas en la piel, por debajo de la piel. ¿Qué podemos hacer? Entonces, usar los tratamientos anticelulíticos de Oriflame. Tenemos la línea de Body Perfect. Mejora la circulación mediante masajes. Ya habíamos hablado de varios productos nuestros, son para masajear en la ducha. Hacer ejercicio, cuidar la dieta, evitar la sal, beber mucha agua, controlar el estrés y la ansiedad. Y minimizar el consumo del té, café y el álcool. O sea, como unos hábitos sanos. Vamos a hablar del portafolio. El portafolio de lo que es Perfect Body. Perfect Body es maravilloso. Acuérdense que tenemos 100% de garantía. Entonces, lo que la compañía coloca en tu portafolio va garantizado al 100%. Ahora, si tú le ofreces un producto de esto a una persona y aquí dice que trabaja la piel del estómago y tú le dices que se lo pongan los tobillos, eso no tiene garantía, porque no está diseñado para eso. Aquí me voy a tomar un tiempito para explicar cada línea porque Perfect Body es un lujo. Y yo he visto resultados maravillosos en personas que lo empiezan a utilizar. Se llama cuerpo perfecto. Entonces, vamos con el primero. Tenemos en este momento aquí 7 productos y cada uno tiene un diagnóstico para usarlo, una acción y sus ingredientes que es importante que tú los conozcas. Entonces, tenemos el primer producto que es el tonificante, el mágico y maravilloso tonificante de abdomen. Les quiero contar que yo he trabajado durante más de 20 años la parte estética, terapias para adelgazar. Y conozco bastante productos, mucho. Y no todos los productos cumplen lo que prometen, pero estos superan lo que prometen. Entonces, como terapeuta me puedo recomendarlos, pero al 100. Y como les digo, yo eduqué a mi hijo teniendo mi consulta privada en estética. ¿Qué diagnóstico para utilizarlo? La piel flácida alrededor de la área abdominal específica. ¿Qué hace el producto? Tensa, tonifica y humecta el área del abdomen. ¿De qué está hecho? Feritisol, vitamina E, proteacil y cafeína. La cafeína está usada casi en la mayoría de los tratamientos para adelgazar. Inclusive viene en ampollas como misoterapia. Y es costosísimo. Aquí sale regalado usarlo. Nos vamos con el gel reafirmante para busto y escote, que es el segundo que están viendo aquí. El que da pérdida firmeza en el cuello y el busto. Entonces, no es solo busto, sino el escote. ¿Qué hace? Ayuda a reafirmar y a redefinir el busto y el escote. Mágico, mágico. En tu pedido no puedes dejar de incluirlo. Y tiene la vitamina E, soya hidrolizada y proteína de trigo. Es un manjar para las células de tu cuerpo. Específicamente, busto y cuello. Luego tenemos el producto esfoliante, adelgazante, ultra intensivo. No, pues miren, qué maravilla. Piel con celulitis y con aspecto de naranja. Cuando uno mira el portafolio, la gente dice, no me gusta vender. No vendas. Cómprate todos los productos. Ahora, si quieres que tus productos te salgan gratis, véndelos. Recomiéndalos. Piel con celulitis y con aspecto de naranja. Ayuda a reducir la aparición de celulitis y la piel de naranja. Y tiene un complejo lipo, escultor y cafeína. Otra vez, entonces ustedes se van a dar cuenta. La cafeína es uno de nuestros invitados especiales en la línea de cuerpo perfecto, body perfect. Tenemos el gel adelgazante control de celulitis. Aquí yo creo que hay un error en estas gráficas porque el esfoliante adelgazante ultra intensivo. Ah, es que ese es ultra intensivo. Y este es control de celulitis. Ayuda a reducir el aspecto de la celulitis y también de paso ayuda a moldear la silueta corporal. Esto es bien interesante comprenderlo porque a veces una persona puede adelgazar, pero quedar flácida, fofa y con la misma forma. Como cuando una bomba se... Tú inflas una bomba y luego le quitas el aire y ya queda fofa, perdió la forma. Ya no queda templadita. Este producto ayuda a que tu figura se redefina. Yo tengo fotografía, seguimiento que he hecho con estos productos a varios pacientes y es bellísimo ver el resultado. Este que tiene un complejo Ori Slim, esto también es marca patentada. Tiene el alga azul, azul verde, que es una espirulina cafeína y tiene isoflavones de soya. La espirulina también está altamente recomendada para el control de peso porque son lipolíticos, derriten la grasa. Y esas grasas salen a través de la orina, la deposición, sudor, respiración. Entonces es una maravilla, solo que trabaja en forma localizada. Tenemos también el suero adelgazante ultra intensivo. ¿Dónde lo aplicas? Piel con acumulación de adiposidades localizadas. Una adiposidad es un gordito, una célula gorda grasosa que ha acumulado grasa y que daña la figura. Y que es tan rentable para las empresas que venden productos adelgazantes. No les conviene que nosotros perdamos a nuestros gorditos porque se quedarían sin clientes. Pues como Ori Slim tiene más de mil productos, pues que se nos quite todo para que podamos también recomendar. Redefine tu figura y reduce el contorno de muslos con este serum reductor corporal. Tiene un complejo liposónic, que es la marca patentada, que es adelgazante. Localiza la celulitis más rebelde y las curvas no deseadas de los muslos y los reduce y los reafirma. Dice que compacta unos dos centímetros en un tratamiento de 21 días. Pues imagínate lo que puede hacer si lo utilizas unos seis meses. Tus piernas vuelven a ser contorneadas, súper hermosas. Luego tenemos crema antiestrías. Estrías mágica, totalmente mágica. Yo al principio decía, no, me la creo. Para piel seca y con estrías. Ayuda a reducir la apariencia de estrías y humecta intensamente la piel. ¿Qué tiene? Aceite de almendra, dulce, vitamina E, manteca de carité, proteína de soya hidrolizada. O sea, la verdad no sé qué tiene este producto, pero es mágico porque, como les digo, lo trabajo en cabina con pacientes y he hecho experimentación en la parte de estrías. Yo decía, no, me la creo, cómpralo, pero no sé. Pero ahí dice que tiene el 100% de garantía. Pues la reducción es visible inmediatamente. Inmediatamente. Ahora tampoco es mágica. Pero si reduce esa, es que hay estrías de estrías. Entonces, y que daña tanto la autoestima en las personas, recomendable totalmente. Tenemos el gel tonificador de piernas. Este es súper bonito porque reduce la vasodilatación, que son como esas arañitas vasculares que se ven, que son, sí, como unas arañitas rojas en las piernas. Uy, que dañan mucho la apariencia. Y ayuda a prevenir las piernas cansadas durante todo el día. Es una delicia. Es un regalito que nos damos. La textura ligera, tiene una fórmula verde que reduce el enrojecimiento. Y consta tres extractos vegetales ricos en vitamina P, P de papá. Y tenemos un último producto que no ocupo en ese cuadrito, que es el gel reafirmante para brazos. Es maravilloso. Es maravilloso. Les cuento que yo tenía una niña con, pero los bracitos eran como jamones. Así, el jamón completo. Inclusive se habían roto por dentro. Le caía, le colgaban pedazos. Y ella vino, este año empezamos a trabajar con esto porque tiene pérdida de firmeza en los brazos. Ayuda a reafirmar y a redefinir. Y está hecho a base de vitamina E, soya hidrolisada y proteínas de trigo. Pues si vieran los brazos de mi paciente, también le tengo un seguimiento fotográfico. Porque es que a veces uno mismo no se lo cree. Vamos entonces al siguiente paso y tenemos la rutina para el hombre, que es importantísimo. Acá no está todo lo que, porque este curso es el estándar para líderes, pero los productos los venimos actualizando constantemente. El cuidado corporal masculino hace lo mismo. Limpia, masajea, esfolia, nutrir, refrescar y ellos poco tratan. Y ellos se cuidan menos que nosotros. Entonces no son muy rentables para la compañía tampoco traer productos que no tengan comercialización. Pero en la parte del aseo ellos sí se la gozan. Y esta línea que se llama For Men es una línea que cumple, que llena todas las necesidades de nuestros varones. Tiene la barra de limpieza, el gel de ducha vigorizante, champú y anticaspa. Guante de masaje Oriplane, la crema de manos protectora de sudorante Rolón. Esto, él entra a la zona, para hombres que tienen mucha sudoración y mucho aroma, olor, él entra a la zona y la refrigera. Él hace un efecto de refrigeración. Entonces es súper chévere porque les ayuda para que las camisas no se manchen uno en esa apariencia sudados que es desagradable. La actitud de los hombres con respecto a su cuidado personal ha evolucionado. Los hombres se preocupan cada vez más de su apariencia, yo diría que mucho más que las mujeres. En consecuencia, su rutina corporal se está volviendo tan extensa como la de las mujeres. Con el fin de satisfacer las necesidades de los hombres en relación con el cuidado de su cuerpo, Oriplane ofrece una completa gama de productos básicos diarios para el cuidado personal masculino. Entramos al área de la protección solar y no me voy a extender acá porque ya tenemos en YouTube la presentación de los protectores solares que tenemos de última generación. Cuando la piel está expuesta al sol, produce una sustancia natural de autodefensa para protegerse contra los rayos ultravioleta, ultravioleta que es llamada la melanina. La melanina es un pigmento que determina el color de la piel, o sea que una persona morena tiene mucha melanina y la persona blanca menos melanina. Y eso le da el tono de su piel. Desafortunadamente no brinda una barrera eficaz contra los dañinos rayos ultravioleta. Tenemos tres rayos, el UVA, el UVB larga y UVB pequeña, que pueden producir quemaduras, enrojecimiento, envejecimiento, prepaturo en tu piel. Aquí rápidamente también nos está explicando que la radiación ultravioleta, el sol emite radiación ultravioleta que se llama UV, la que se define en tres categorías según el largo de la onda que él tenga. Entonces, esos rayos, los que penetran en la piel, provocan arrugas, desórdenes relacionados con el envejecimiento de la piel, disminución de la inmunidad y producen cáncer. O sea que es importantísimo conocer de este tema y los invito a ver el video que ya tengo grabado de, se llama Sunzone, que son los últimos bloqueadores solares que han llegado, o protectores solares. La radiación UVC es absorbida casi completamente por la capa de ozono y no afecta la piel. Un momentito, por favor. Un momentito. Bueno, tenemos la radiación UVV larga, afecta la capa externa de la piel. La epidermis y es la principal responsable de las quemaduras solares. Su mayor intensidad se registra entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y durante los meses de verano, lógicamente. Y la radiación UVA, que es el factor que más contribuye al daño de la piel. Porque si ustedes miran el gráfico, el UVA penetra más en tu piel. El UVC se queda en la capa de ozono y el UVB queda a flor de piel. Entonces, el UVB y el UVA hacen un daño increíble en tu piel. Tenemos como protección solar, entonces aquí este gráfico nos ayuda a determinar como esto va a quedar en YouTube. Te invito a que pauses la charla y lo estudies y lo analices. Para que todas las personas que tú conoces y amas, utilicen adecuadamente estos productos. Una adecuada protección solar depende de la correcta elección del SPF, que es factor de protección solar. Significa factor de protección solar y viene siempre como SPF. Indica cuánto tiempo puede una persona permanecer bajo el sol sin quemarse debido a los rayos UVB, o sea, los que se quedan a flor de piel, los rayos. Tenemos aquí este gráfico, ya lo miramos y tenemos un cálculo sencillo para sacar esto. Para descubrirlo, sigue estos tres sencillos pasos para calcularlo. ¿Cuánto rato puedes permanecer bajo el sol sin quemarte? Entonces, una persona dice, uy, no, yo me expongo y ya estoy quemada. Y otra persona dice, uy, estoy dos, tres horas y ni mi colorado me pongo. O sea, quiere decir que es individual. Ese tiempo que vas, vamos a decir que son 10 minutos, lo multiplicas por el factor de protección del producto. Por ejemplo, un factor de protección 6. Entonces, multiplicas el tiempo que puedes estar por el factor de protección del producto que adquiriste y te va a dar en este caso, que pusimos un ejemplo del 6, factor de protección 6, le daría 60 minutos a esa persona de protección. El resultado indica cuántos minutos estarás protegido del sol. En este caso, 60 minutos. Y aquí tenemos el gráfico. Esto siempre y cuando no te mojes. Si tú te mojas, debes volver a aplicar el producto. Así que diga que protege bajo el agua, pero no quiere decir que te metas y que te quede ahí impregnado. No, hay que volverlo a aplicar. Entonces, hablemos de un factor de protección 15. Por ejemplo, que la mayoría de nuestros productos de skin care para piel de rostro vienen con un factor de protección 15. Entonces, para una piel clara, tendría una protección de 150 minutos, casi 3 horas. Muy buena protección. Para una piel mediana, le daría 300 minutos y una piel oscura, 450 minutos. Si estamos hablando de una persona que tiene exposición solar, nosotros tenemos factor de protección en nuestros fotoprotectores, que de 30 y 50, 25, 30 y 50, hablemos del de, mire, ni siquiera está el gráfico, del de 400, de 40 protección. Con aplicárselo una vez al día es más que suficiente. Sin embargo, nosotros en Bogotá, como estamos en el trópico, es importante que apliquemos por lo menos, cada dos horas, encima el maquillaje. Y el fotoprotector se va a aplicar en cinco punticos en tu rostro, especialmente también en tus manitas, como formando una película. No para que penetre el producto en tu piel, sino para que forme un filtro. Entonces, la idea es como golpeteo, un movimiento de golpeteo, como secante, como aplicándolo sin que se esparza en todo tu rostro, sino un toqueteo. Eso está explicado en el video que tenemos de fotoprotector. Entramos al cuidado de las manos. Y entonces, por estar a la vista, tanto como tu cara, tus manos necesitan cuidados y atenciones especiales. Y también, pues, la edad nos va haciendo un daño tenaz. Existen diversos factores que tienen un efecto adverso en tu piel y en tus manos. El trabajo diario, el lavado de los platos, la jardinería, la exposición al calor y al frío, algunos desportes, la exposición al sol. Es más, las manos dicen mucho sobre una persona. Lo primero que mira el 80% de la gente cuando recién conoce a alguien, son sus manos claras, que es lo primero que damos también. Lógicamente, también tienen una rutina para el cuidado de estas manos. ¿Qué tenemos? Para mantener tus manos hermosas, sigue estos tres pasos y conseguirás manos suaves y de aspecto saludable. Primero, esfoliar tus manos utilizando un esfoliante renovador de manos. Frotas tus manos húmedas haciendo hincapié en las zonas ásperas y luego la enjuagas. Bueno, pues, nuestro esfoliante es mágico. Mágico. Tú, además, esto me permite contarles que los productos son, ¿cómo se llaman? Ay, que duran mucho. Se me fue la palabra en este momento. Hiperconcentrados. Entonces, menos de una gota utilizas en esa mano, esa mano queda espectacular. Masajea tus manos con un aceite de masaje para manos y dejar a tu piel suave como sea. E hidratar y nutrir aplicando una buena crema de manos nutritivas. Tenemos por lo menos 10 tipos de clases, clases de cremas para manos. Cuando tú, estamos pensando, ya sea en comprar o en vender, lo que estamos haciendo es... Entonces, ya sea en comprar o en vender, lo que estamos haciendo es... Entonces, tenemos... Acá, ya que me... Pero no quiero parar la grabación. Entrar a la rutina para el cuidado de los pies es fascinante. Es de lo mejor que podemos realmente regalarle a una persona para que aprendan a cuidar sus manos y sus pies. Tenemos la rutina para el cuidado de los pies. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Sigue esta sencilla rutina para el cuidado de los pies en forma regular. Remueve el esmalte de las uñas. Humedece los pies en agua tibia con aceite y dale un masaje relajante. ¡Delicioso! ¿Cuántas veces lo has hecho? Debería regalarte esto una vez a la semana. Además, yo le aplicaría hierbas. Hierbas de romero, de manzanilla. Ponle lo que encuentres. Remueve las durezas utilizando una lima para pies y o exfolialos usando un exfoliante para pies que siempre vienen unas delicias de productos en nuestro portafolio. Aplica cremas para cutícula y echa hacia atrás la cutícula cuidadosamente. Estamos ya entrando a las uñas. Corta las uñas de los pies y dale forma con una lima de uñas. Masajea utilizando una crema para pies para nutrirlos. Tenemos de nutrición nocturna, inclusive. Si lo necesitas, desodorizalos o utiliza un gel refrescante para piernas cansadas. Y aplica barniz de uñas. Usa zapatos cómodos y da a tu piel un descanso después de usar tacos altos. Quedamos rendidos, ¿no es cierto? Vamos a mirar. Siempre, miren, sea hombre o mujer, siempre es importante regalarnos como este cariñito para los pies. Voy a dejar esto para que lo vayas mirando. Y conozcas la cantidad de productos que tenemos para la línea de pieza. Y conozcas la cantidad de productos que tenemos para la línea de pieza. Y conozcas la cantidad de productos que tenemos para la línea de pieza. Es increíble hablar de estos productos porque son productos que a Colombia nos llegan con... Mira, mirando esto, ningún producto te llega a costar más de 12 mil pesos en Colombia. Pero son productos que vienen a 28, 30 mil pesos. Nunca los vas a comprar a ese precio, sino sencillamente los vas a... vas a comprar siempre en promoción. Entonces, estamos mirando que en esta imagen hay dos, cuatro, seis... Hay ocho productos distintos, pero cada uno está también. El producto determinado, qué hace y cuáles son los ingredientes. Entonces, en el primero, un baño relajante para pies. ¿Qué hace? Calmar, refrescar y humectar los pies. ¿Y cuáles son sus ingredientes? Está enriquecida con mentol, con la habana, amamelis, romero y aceite del árbol del té. Pues vender este producto es una berraquera y además aplicárselo mucho mejor. Luego tenemos este gel refrescante para pies y piernas. Mágico. No pueden dejar de comprarlo ustedes. Para refrescar y calmar las piernas y pies cansados. Por ejemplo, cuando tú sales y trotas un ratito, haces un ejercicio o si tú trabajas de pie. Este es un producto vital para ti. O si utilizas tacones que llegas rendida y te quitas esos zapatos, lo primero que haces. Este producto lo ves aplicar inmediatamente. Tiene un extracto de romero y mentol y hace un efecto delicioso en tus piernas y en tus pies. El tercer producto tenemos crema calmante para pies. Humecta, calma y reduce la resequedad de los pies. Eso ni jaboncito les echamos a los pies cuando nos bañamos por aquí arribita, súper rico y abajo a los pies. Y no, qué cartera. No llegamos hasta allá, ¿no? Para humectar, calmar y reducir la resequedad de los pies. Y enriquecida con camomila y extracto de primula. Contiene urea. Súper, súper producto. Y como les digo, máximo 10, 12 mil pesos. Y en cada uno de estos productos también, si tú los comercializas, te estarías ganando, di tú, 2,000, 2,500 pesos cuando los vendes a esta línea. Pues vender una línea completa te está produciendo 10, 15 mil pesos diariamente. Entonces, es dinero que va a entrar graneadito a tu bolsillo y que cae bastante bien. Tenemos la crema antitranspirante para los pies. También estupendo producto. ¿Qué hace? Reduce el olor y la transpiración. O sea, trabaja las dos cosas. Aroma, el olor y lo que es la humedad en el pie. También hay gente que solo se le humedece, que vive sudados sus pies, pero no tiene tanto olor. O hay gente que tiene mucho olor y poca humedad. En los dos casos sirven bien en crema. Está enriquecida con extracto de menta y amámeles. Tenemos los talcos desodorantes, los que vienen, los que estás viendo ahí en amarillito. Ayudan a mantener los pies libres de olores. Es un polvito súper chévere. Y enriquecido con aceite de árbol del té. El tea tree, que es el árbol del té, es un producto que es antimicótico. Es como desinfectante. Entonces, hoy en día está en boga en todo el mundo. Porque en todo lo que son cremas que, para que desinfecten, para que quiten infecciones, el árbol de té. Pues esta es la base de este producto. El spray restaurador de pies. Eso es genial también. Para desodorizar los pies, brinda un efecto refrescante inmediato y ayuda a mantener los pies frescos. Delicioso. Como viene en spray, ese pie queda inmediatamente con una sensación muy agradecida. Y está enriquecido con extractos de mentol. Vamos con los dos últimos, que es un scrub, que es un exfoliante para pies. El que hace, renueva suavemente las células muertas de los pies y los suaviza. Inclusive, si tú haces el ejercicio de aplicarlo en uno solo de tus pies y limpiarlo, te quedan los pies de dos colores. Porque quita la capa superficial de la piel. Eso es lo que hace un exfoliante. Y contiene, o sea, la célula es muerta. Contiene aceite de eucalipto y polvo de cáscara de almendra. La cáscara de almendra está en todos los exfoliantes nuestros. Y por último tenemos la crema hidratante nocturna para pies. Que es una crema a base de aguacate, aceite de glicerina, pántenol y urea. ¡Wow! Es un producto fantástico. Para suavizar la piel durante la noche. Para los pies bellos y suaves para la temporada de verano. O sea, no se necesita estar mal de los pies para que te apliques estos productos. Y vamos a ver dos productos más. Para finalizar la gama de pies. Y miren, estamos viendo 8, 11 productos. Si tú vendieras uno de cada uno, ya tienes más de 100 puntos, te estás ganando los premios, te están saliendo gratis los tuyos. Y estás dejando un cliente que fijo, porque él también le va a decir, uy, mira, mi papi necesita para las durezas. A mi mamita le duelen las piernas. Mi hijo tiene un sudor increíble en los pies. Entonces, se te abre la gama de posibilidades de ser distribuidor de estos productos también. Yo a veces le digo a la gente, especialícese en todo. Vuelva a ser experto en todas las líneas, porque cada línea es muy rentable. A veces yo digo, mire, Malboro se volvió la empresa número uno del mundo con un solo producto. Y Coca-Cola igualmente, un solo producto vende. Nosotros tenemos mil. Y todos son buenísimos. ¿Cómo no nos vamos a ganar la vida con esto? Si es que son increíbles. Tenemos la crema reparadora de talones. Tiene urea, manteca de cacao, vitamina B5, complejo, intensive care, hidratante y protector. Ese es un complejo. Aplicarla dos veces al día y los resultados son visibles en una semana. O sea, el talón, esos talones que están resecos, vueltos, nada. Especialmente, por ejemplo, en hombres trabajadores que tienen trabajo pesado, un obrero, una persona que trabaja en la montaña, los topógrafos, etc. Ellos les cae muy bien este tipo de productos. ¿Qué hace? Repara e hidrata intensamente y suaviza los talones agrietados, secos y con dureza. Entonces, tenemos la mascarilla reparadora para piel secos y cansados. Esta mascarilla elimina la sensación de pies cansados gracias al aceite de menta y refrescante y vigorizante, que es una delicia de producto. Es una mascarilla súper nutritiva que ayuda a combatir la sequedad. Y todos queremos tener unos pies bellos. Además, es que son el soporte de toda nuestra acción al día. Entonces, el mejor regalo que te puedes dar es esta línea para pies. Food Care. Tenemos también este mousse de efecto frío, relajante y estimulante para piernas. Para decirles la verdad, es el único que no me he aplicado. Contiene castaño de indias, suavizante, limón refrescante y complejo intensivo, care, hidratante y protector. Ese es el complejo que hace su show en esta línea. Innovadora fórmula con tecnología Chill Action, que produce un ligero crepitar al contacto con la piel. Su efecto frío revitaliza las piernas cansadas y alivia la sensación de pesadez. Bueno, aquí la pregunta es, ¿conoces a alguien que se queje de dolor de pies? ¿Has visto pasar al lado, por algún lado, alguna persona que uno, con solo verlo, uno dice, le duelen los piecitos, va a cojo y se le nota, sí, que camina con gran esfuerzo? Pues a esa persona se le tiene. Y entonces tú le ofreces, le dices, mira, tengo un producto fantástico y los precios pues están al alcance de cualquier bolsillo. Un producto sueco con 100% de garantía, con estas características y estos componentes a 12 mil, a 13 mil, 15 mil pesos. Pago de contado, lógicamente. Nos vamos con el cuidado bucal. Entonces, mantener una buena higiene bucal te da una sonrisa hermosa y saludable. Y además, mire, mucha gente tenemos problemas de autoestima por la sonrisa. Que mis dientes son muy amarillos, que son muy blancos, que son muy largos, que son muy chiquitos, que tienen algún problema en sí. Y también, entonces, bueno, pues nuestros productos son mágicos también acá. Te ayuda a desenvolverte de manera positiva y confiada. Y te ayuda a prevenir los problemas dentales. El cuidado bucal preventivo diario incluye cepillar bien tus dientes tres veces al día después de cada semana. Ingerir una dieta balanceada y usar una pasta de dientes que contenga flúor. También utilizar tu seda dental. Cambiar tu cepillo de dientes por lo menos cada tres meses. Este es un curso largo porque es un curso que ya es especialización y a veces se demora todo el día para que realmente podamos captar, pues, la totalidad del producto. Pero como les digo, esto está quedando grabado en YouTube. Entonces, tú simplemente pausas, lees, aprendes, estudias y tomas lo que te convenga. Y mi sugerencia es, quédate con todo. Con todo. Cada uno de estos productos te dan un dinero. Y fuera de eso, cada persona que tú conoces los necesita a todos. Entonces, imagínate el potencial que tenemos acá. Como historia del producto, la línea nuestra se llama Optifresh. Pasado en recetas suecas. Optifresh ayuda a mantener la salud natural y belleza de tus dientes, específicamente. Ayuda a reforzar el esmalte dental y a protegerlo de los ácidos gracias a su sistema remineralizador. ¿Qué incluye? Miren, apréndanse aquí, ojo y oído acá. Algas marinas. Son ricas en zinc, hierro, calcio y fósforo que ayudan a remineralizar los dientes. ¿Qué tal la machera? Y esa es la base de todo lo que tenemos. Tiene flúor para ayudar a proteger los dientes de los ácidos que actúan, que causan la caries, el mal aliento y la placa dental. Entonces, cuando tú realmente te adentras en el producto, quiero devolverme. Cuando te adentras en el producto, simplemente captas de que de pronto no estás usando toda la línea. Entonces, dice, ah, pues me lo voy a comprar. Ah, y voy a darle a mi hijo este y a mi sobrino y a mis viejitos que también se apliquen esto. Y mi marido, pues, lógicamente. Entonces, tenemos el enjuague bucal. Tenemos varias clases de crema dental. Y tenemos la línea para niños. Tenemos los cepillos de dientes. Y la, el hilo, la cera dental. No siempre salen en catálogo estos productos. Me sirve para contarte que estos productos vienen viajando. Todos vienen, estos productos vienen viajando desde Europa. Nosotros tenemos ocho fábricas de producción. Todos nuestros productos son fabricados directamente por nosotros. Y son, desde la inspiración, son hechos nuestros. Esto es total de la compañía. Entonces, vienen de ocho fábricas. Nuestras fábricas están dos en la India, una en China, dos en Rusia. Estamos en Polonia, en Estocolmo, en Irlanda. Tenemos dos más en arriendo, que está una en Francia y otra en Italia. Entonces, pues, por eso nos podemos dar el lujo de dar una garantía total. Y como eliminas el intermediario al estar incorporado a la compañía, pues, estás comprando productos directos de fábrica con una total garantía. Otra línea fantástica, fantástica, fantástica. No puede faltar en ninguna casa. Todos los productos. Entonces, tenemos Feminell. Feminell es la línea de higiene íntima femenina. Pero hoy en día, la mayoría de los hombres que la conocen, como lo tienen en el baño de sus esposas, entonces lo están utilizando. Porque la zona genital es la misma para todos. Es oscurito, tapadito. Entonces, pues, es un producto que nos conviene a todos. Son zonas que generan olores, que tienen también unas características especiales, que generalmente se convierten en tabú al hablar de ellas. La fórmula única de Feminell, que está especialmente creada para mujeres. O sea, aquí venga, viene la garantía. El producto está diseñado para mujeres. Entonces, llega un hombre y dice, no, pero es que no me está dando resultados. Es que está creado para la mujer. Que ellos lo usen es otra cosa, ¿ok? Pero nuestra garantía va porque dice que es creada para mujeres. Mantiene hidratada y libre de irritaciones en tus partes más íntimas. Una cosa menos en que pensar. ¿Cuáles son los activos de Feminell? Cuando hablamos de principio activo, es el producto que hace su show en la zona para la cual está diseñada. Entonces, en este caso tenemos la manteca carité y la proteína de leche. La manteca carité deja la piel suave y calmada, mientras que nutre y protege a la vez. Tenemos la proteína de leche, llamado el ácido láctico. Promueve la proteína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!